Música No lo van a creer, son las 1 de la tarde Yo me acabo de levantar hoy a la 1 de la tarde Bueno, todos nos levantamos tarde pero yo fui la última Voy a hacer desayuno Esto tengo que guardarlo Ayer fui al supermercado pero no les grabé, ayer ya no blogueé Yo no suelo usar estas cosas pero esto me llamó la atención Así que me lo compré y compré este que es el más grande Porque el chiquito no me dura nada Compré syrup, anyway, compré varias cosas pero no se las enseñé Porque como les dije no blogueé Y les quería enseñar esto No sé cómo hacerlo, aquí te da las instrucciones y todo eso Pero no tengo ni idea cómo se hace Tengo que sentarme a ver Me llamó la atención y lo compré Asumo que esto no es nada saludable Pues, pero, lo compré Miren, también compré piña y compré azúcar negra Porque voy a hacer unas chuletas ahumadas O chuletas de jamón Como jamón con piña Y van a quedar bien ricas Cuando las haga se las enseño Quería enseñarles pero Están, miren, 4.27 Y vienen 6 chuletas Y se veían tan lindas en el empaque Amigos, que compré dos paquetes No es que seamos como que amantes Pero para cambiarle el menú pues Compré dos Aparte que también estas chuletas se pueden usar para O sea, el jamón Para las habichuelas Si quieren hacer una sopa de jamón Lo que sea Así que por eso las compré Y compré también jamón en trozos En trocitos Para cocinar Y estaba bien económico también el jamón en el supermercado Pero les iba a enseñar también Que Voy a hacer esto Aunque les había dicho a Abuelito Que le iba a hacer un sándwich en pan de Mallorca Que es este Pero no sé siquiera de este Y esto también pensaba hacerlo hoy Porque pensaba hacer un super desayuno Pero amigos Pero amigos Yo me levanté tarde Y pues No sé No sé qué vaya a hacer Y esto es El tipo de cosas que yo no suelo comprar Muy a menudo Y los nenes me pidieron Huevitos con salchichas Pues porque compré Y no es algo que yo compro siempre En Puerto Rico Pues es como que bien común Las familias hacen arroz con salchichas A mí no me gusta Personalmente A mí no me gusta el arroz con salchichas Y cuando lo hago Siempre hago carne al lado Porque a ellos les gusta Porque no somos amantes a ellos Pero a los nenes sí les gusta Pero pues compré seis latitas Y pues me pidieron Así que voy a dejar tres Este es mi taza que voy a hacer en mi casa Ahora Y esto lo voy a guardar Bueno Me voy a hacer mi desayuno Y les iba a decir Algo que no me acuerdo Ah Compré estas dos Definitivamente esta marca Está Descartada De Les voy a decir una cosa Esta Está súper descartadísima La voy a botar No way No Esto es un desastre Esta No sabe mala Pero no es rica Como esta No me pregunten Qué Porque no sé explicarles Pero definitivamente Amé esta marca Tristemente Aquí en Puerto Rico Es mucho más fácil Conseguir esta marca En las tiendas Que conseguir esta Así que Pues Esta se me hace un poquito más difícil Pero La consigo en Walmart Y no mentira En Walmart No la vi En Walmart La vi nada más que De esta marca a otra Que es la regular Y honestamente Mi favorita es esta Esta sabe Del más allá Esta me encanta Que es la que pensé Que no me iba a encantar Pero pues Esta No No sé Y esta pues la voy a botar Ahora mismo Porque No es buena Amigos No es buena para nada Amigos Me acaba de pasar La cosa más Asquerosa Para mí Les voy a contar Estaba tomando De mi café Y de momento No me di cuenta Que se me enfrió Me envolví viendo Un video aquí En la computadora Porque Hoy domingo No apagué el aire Otras veces Ustedes saben Que lo apago Hago 20 cosas En la casa Y el aire está apagado Pero Hoy Lo dejamos prendido Se escuchó el abanico Porque si Lo dejé prendido Porque Amigos Hace una calor Bien brutal Pero Yo no sé A ustedes A los cafeteros A los que beben café De verdad Yo Si me tomo Un café Si me estoy tomando Un café Y el café Se me enfría Amigos Yo no me lo tomo Yo lo boto Entonces Acabo de coger La taza Hice así Y Perdónenme Si esto Le da asco Pero tuve que Escupir Lo que Metí en la boca Tuve que hacer Así Porque me dio Mucho asco No sé Por qué No me gusta El café frío Es como La cerveza Bueno Yo no soy Tomadora De cerveza Pero Obviamente En mi vida Me he tomado Una cerveza Claro que sí Cuando Tú te estás Tomando Su cerveza O sea Cuando tú Te estás Tomando Tu cerveza Y de momento La cerveza Se calienta Eso se bota Eso no se puede Enfriar Porque eso no sirve Y con hielo Menos todavía A mí no me dejo Una cerveza Con hielo Que eso es Guacala Entonces Así me pasa Con el café No me puedo Tomar el café Recalentado No puedo Sencillamente Cuando yo viví En casa de mi suegra Hace años Ella me va a matar Bueno Básicamente Ella no Lo hace a mi suegro Y yo creo Que todavía lo hace Ella se hace a su café O sea Él se hace a su café Y ustedes saben Lo que Obviamente Ok Para que tengan Una idea Pones la cafetera Sacas El café ¿Verdad? Y La borra Lo que le decimos Aquí en Puerto Rico La borra Es el café ya Mojado Porque por ahí Pasó el agua caliente Pues la borra Mi suegro No la botaba Amigos Ustedes saben Lo que hacía mi suegro Cuando quería Volver a tomar café Le echaba un poquito De agua A la cafetera Para que esa borra Botara todo Lo que le quedaba De café No puedo bregar No puedo bregar No puedo lidiar Y a mi Eso a mi me da Me da cosa Yo sé que es algo estúpido Pero a mi me da cosa Yo no puedo hacer eso Yo hago mi café Si sobró café Yo lo boto Yo no lo recaliento Porque a mi personalmente No me gusta Siento que Se pierde mucho El No sé El aroma del café El sabor No sé Llámenme loca Pero así Es como yo pienso Hay aquí azufrito Más rico Amigo Pero más rico Barrí Hoy es domingo Ustedes saben que no hago nada Los domingos Pero Barrí Hice un par de cositas Así que Voy a descansar Y miren Les voy a decir Son las 2 y 44 Y ahora es que yo estoy comiéndome Mi desayuno Pueden creer Voy a hacer Esto Esto yo creo que Es la segunda vez Que yo lo hago No me acuerdo Pero Me encanta esto Miren Esto me fascina Como suena Anyway Tengo este molde Y lo voy a hacer En mi hornito Pequeño El sucio Que probablemente Ven aquí No es sucio Es que La etiqueta De cuando lo compré Estaba ahí Y traté de sacarlo Pero No sé por qué No 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 Amiga No No logré sacarlo Aquí caben 6 nada más Y me quedan aquí 2 Se lo voy a hacer Ok Lo puse en 400 grados Porque dice Por 17 minutos Bueno De 13 A 17 Minuto Vamos a ver Miren Esto Esto está Del más allá Oh my god Y Aquí tengo Los otros Voy a sacar uno Amigos Estoy en la escuelita Estoy recogiendo un poco Porque tengo tantos regueros Y ustedes saben que los domingos Yo no hago mucho Pero Hay sus excepciones Amigos Hoy La verdad es que he estado O sea Han hecho como que gran cosa Pero he estado recogiendo el cuarto Barrín Estoy recogiendo Guardando cosas Las cosas del baño Miren Todavía están aquí No las he guardado Pero las voy a guardar hoy Y Ahí me estoy comiendo Un Un melocotón Un apricot Un apricot Así que se dice Un durazno Está bien dulce Y bien madurito Y Compré unos Que son bien chiquititos Amigos Que dicen Que son Peaches O Peaches No es lo mismo Es lo mismo que este Amigos Son bien chiquititos Pero no tienen Tanto gusto Y dicen que son De Estados Unidos No sé Pero estos por lo menos Están Bien Bien ricos Bueno De poder Poder No se supone Pero está tan rico Que están En mi casa Mis hijos Aman demasiado Las frutas Pero Un montón Un montón Bueno amigos Son las 7 y 13 Estoy aquí En la computadora Porque voy a ordenar Para entrega Una O sea Comida Y nada Lo que es El Los palitos Que este queso De ahí Nos encantan Así que Voy a ordenar Es pedir Ok Un acompañamiento Que es Una orden De Estos Palitos de pan Holneados Rellenos De queso Esto es Si Este otro Nunca lo he probado Pero Nos gusta Con la salsa De Ajo Así que voy a pedir Salsa Y Les iba a decir Que es una manera De ahorrar Tiempo Tiempo Porque Llamas por teléfono No sabes exactamente Los precios Preguntas Preguntas Por la pizza Por Por el Por la orden Entonces aquí Como que puedes añadir Y quitar todo lo que tú quieras Y escoges tú mismo Tu Acompañamiento Tus ingredientes Todo eso Y vale amigo La pena Bien brutal Bien brutal Así que se los recomiendo Entras a www Dominos Pr Com También lo puedes hacer Desde la aplicación De De ellos La aplicación Les voy a decir ahora Como se llama Porque se me olvidó La aplicación se llama Dominos Dominos Pizza Les voy a decir Ajá Dominos Pizza Se llama Y pues tú Cuando entras A la aplicación Vas a escoger Tu Tu País Y todo eso La verdad es que esta aplicación Es bastante Completa Pero Yo de verdad Les recomiendo Que utilicen La página web Si tienes acceso A una computadora Porque está como que El sitio completito Y es un éxito Amigos Así que A pedir pizzas Por internet Porque realmente Es mejor que Llamando Bueno También puedes llamar Pero Mi recomendación Es que utilices La página web De ellos O la aplicación Que es gratuita Y es rápido Entonces registrarte A la página También es súper Mega Fácil Porque solamente Tienes como que Ingresar tus datos Y ya la dirección Y ya la dirección Se guarda Si quieres cambiar Tu dirección Todo eso En un solo clic Lo logras Y de verdad Que es súper Mega fácil Así que Les recomiendo Muchísimo Que tengan ¿Verdad? A mano Esta herramienta Que es muy buena Y hoy domingo Ustedes saben Que yo no cocino Bueno Yo hay domingos Que cocino Pero hoy En específico No quiero cocinar No me da la gana De cocinar Y voy a ordenar Una pizza ¿Ok? Miren Y miren que chulo Les quería enseñar Se escogen con Pepperoni De esta manera Te enseña Como que la gráfica Cómo se va a ver Tu pizza Y tus ingredientes Por ejemplo Ay quiero carne molida Pues se va a ver De esta forma La pizza de ingredientes Es aquí abajo Que va a ser de jamón Porque a abuelito Le encanta el jamón Y bueno Esto es Este es el total Yo añadí Un cupón Y ahorré Según la página 14 Con 44 Y bueno Ya hice mi orden Y lo que me gusta Es que miren Aquí Te va diciendo El empleado Jan Por ejemplo Comenzó a preparar Mi orden A las 7 y 31 Y Si Está bien chévere Esto Así que Nada Dominospr.com Y bueno Ya la pizza Viene de camino Amigos Ya es como que Un poquito Tarde Bueno no Tarde Son las 8 y 18 De la noche Y quería decirles Amigos Esto es Del más Allá Me encanta Algo que no me gusta De ella De hecho La voy a abrir ahora ¿Dónde los pongo? Miren Que rojitas Son Tienen mucho Este Saben bien ricos Esto tiene Dicen Takis Fuego Hot chili Pepper And lime Que Ah y son Tortillas Chips Miren Déjame si les puedo acercar La cámara Ustedes no tienen idea Lo picantes que son Pero son Y tienen mucho Toc a limón Tienen mucho sabor a limón Eso es lo que yo creo Que es como que Demasiado es muy shocking Porque saben mucho 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 Al limón Es bien picante Entonces Ok Miren Miren esto Es eso Es tortilla Tengo dos zombies aquí Toma No te pican ¿Por qué? Me pican pero A mí no me pican ¿Quieres yo de él? Es uno Yo sé ¿En serio te gustan mucho? Toma Me gané Papi Carita Me gané Papi ¿Verdad? Nosotros tenemos algo De mexicano Es que son ricos Amigos Para las que son de Puerto Rico Y no saben Donde conseguirlas Las consigues Las consigues En el supermercado Econo Bueno Por lo menos ahí Es donde único Las he visto Saben Saben bien ricas Son adictivas De verdad De verdad Son bien adictivas Y saben bien buenos No pican Pican Pero no Lo que es chupo Esto ¿Qué pasó? Esto llove ¿Pero qué pasó? Voy a coger los drones Y estoy afuera Pues bueno amigos Los voy a dejar Hoy Como pueden ver No he hecho nada Wilito no ha salido No ha salido Dios mío Mi lengua Wilito no ha salido En el vlog Porque él ha estado Todo el día acostado Lo único que hizo El día de hoy Él ha hecho En el día de hoy Amigos Es bañar a Kuki Y a Lucas Porque estaban Apectosísimos Coco es un perro Más grande Y no lo pudo bañar Porque no se sentía bien Y hay que hacer fuerza Y ustedes saben Está con la monga Y con un catarro Ahí bien feo Pero bueno Yo Les digo Que pasaron la prueba Me encantaron Y que Definitivamente Si tú no toleras El picante No las compres O sea Ni loca Pero si lo toleras Como nosotros Que hagamos el picante Pues Les recomiendo un montón Que saben bien buenas Y Les iba a decir Pues nada amigos Los voy a dejar Los quiero mucho Estoy aquí viendo videos Voy a editar un vlog Ya hay otro que está subiendo Porque hoy los dejé sin vlog Definitivamente Así que Estamos atrasados Creo que por dos días No me acuerdo Después les digo Pero Ya no estamos tan atrasados O sea Que estos vlogs Que estoy Que estos vlogs Que ustedes están viendo Están bastante al día Así que mis amigos Los quiero mucho Mañana es otro día Vamos a ver Que nos esperan Los quiero demasiado Les mando un fuerte abrazo Desde mi Puerto Rico Hasta allá Gracias por el apoyo Y espero que el día de mañana El vlog sea un poco más movido El día de hoy Realmente Fue un poco aburrido Por lo que les dije No salimos Julito está enfermo Lleva tres días enfermo Y pues sí Nos estaremos viendo En un próximo video Bye Bye